de las elecciones a escala Televidentes, amigos, buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros, bienvenidos. Tres centros de operaciones y vigilancia se instalarán en Quito para monitorear en tiempo real el ambiente de las elecciones a escala nacional. Además, se reforzará la seguridad en 116, en 162 recintos electorales. Nuestro compañero, Paul Cuello, nos cuenta más desde el EQ911. Paul, adelante. Helen, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Así es, contarles que aquí en las instalaciones del EQ911 va a funcionar uno de los centros de monitoreo y vigilancia a nivel nacional. Pues como pueden observar, acá ya se está afinando todos los detalles, encuentran varias instituciones municipales y de gobierno preparando todo para lo que será el día domingo de las elecciones. Acá no solamente estarán los funcionarios del EQ911, sino también uniformados de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Secretaría de Riesgos y otras instituciones municipales para justamente monitorear en tiempo real qué es lo que ocurre en todos los recintos electorales a nivel nacional. Sin embargo, sí, esta mañana dialogamos con la Policía Nacional, con el jefe de operaciones y nos manifestó que pondrán mayor énfasis y resguardo policial en 162 recintos electorales ubicados en las provincias de Pichincha, Guayas, Manaví, Esmeraldas y El Oro, en donde existen zonas más conflictivas, así lo ha denominado, donde en estos últimos meses se han registrado sicariatos, extorsiones y asesinatos. Aquí se pondrá mayor énfasis, como les indicamos, y se reforzará la seguridad. Como pueden observar en imágenes, pues acá estarán varias instituciones monitoreando, además de la seguridad, también otros riesgos que podrían darse, como la situación del volcán Cotopaxi e incidentes que se registren después de las elecciones. También estarán reforzadas la seguridad en las delegaciones provinciales y en el Consejo Nacional Electoral. También podemos ver a funcionarios del Cuerpo de Bomberos. Nosotros también permaneceremos acá el día domingo contándoles paso a paso en tiempo real qué es lo que ocurre justamente en todos los recintos electorales y estarán desplegados equipos en todas las ciudades. Así que síganos el día domingo que les estaremos contando más detalles. Regreso a Estudios, Helen, tú con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Ahora les contamos que autoridades realizan en este momento un operativo de control de elevadores del espacio público. Nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez participe en dicho operativo y nos cuenta las novedades. Adelante. ¿Qué tal, Helen, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, siendo la una de la tarde con 52 minutos, nosotros nos encontramos en el sector de las universidades, pues acá hay un gran problema. Nosotros hemos reportado varias veces que varios estudiantes, varios jóvenes apuestan a elevar afuera de las universidades muy cercano a la avenida 12 de octubre en el centro norte de la capital. Pues primero, es una infracción elevar en la vida pública. Y segundo, acaba ya de regir un silencio electoral, una ley seca, un poco más de una hora, de dos horas casi, ya está rigiendo esta normativa. Y a propósito de eso, está con nosotros Alex, quien es Alex Valles, quien es el jefe del distrito Eugenio Espejo, donde nosotros nos encontramos, para que nos cuente un poco sobre los operativos que se están efectuando en este momento. Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, la Policía Nacional se encuentra ya realizando los operativos de la ley seca aquí en el territorio que comprende al distrito de Eugenio Espejo. Efectivamente, hemos encontrado ya personas que han infringido la ley, estamos entregándoles ya las citaciones correspondientes. Y aquí hay que tener en llamado a la colaboración de la ciudadanía que se abstengan de consumo de bebidas alcohólicas o el expendio o la distribución de los mismos, tomando en cuenta que la multa equivale a un 50% del salario mínimo vital, es decir, 225 dólares, que afectaría mucho a la economía del ciudadano que esté infringiendo la ley. También hay que tomar en cuenta que no solamente es para quienes consumen o distribuyen las bebidas alcohólicas. También si se diera alguna alteración del orden, un escándalo en la vía pública, así no esté bajo efectos de las bebidas alcohólicas, también son sujetos a este mismo tipo de sanciones. Ok, coronel, contémosle un poquito a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo en este sector, porque nosotros a diario tenemos reportes y denuncias de los vecinos que están aquí en estos alrededores de que acá se apuestan a tomar de lunes a viernes y en el espacio público. Sí, efectivamente, esa es una problemática del sector y la policía tiene que estar acudiendo constantemente a hacer retirar a las personas que se encuentran en la vía pública libando y eso también lógicamente, operativamente nos afecta porque distraemos nuestra función en el control delictivo que tenemos que hacer la forma preventiva en este tipo de eventos. Se está realizando un trabajo interinstitucional pues para poder erradicar esta problemática, este problema que tienen acá. Sí, efectivamente, nuestro trabajo coordinado con las otras instituciones del municipio, Agencia Metropolitana de Control, lo hacemos constantemente para justamente tratar, justamente como se dice, erradicar este problema. Ok, muchísimas gracias a Alex Valle, quien es el jefe del distrito Eugenio Espejo, correspondiente a este circuito donde nosotros nos encontramos de la mariscal. Por otro lado, también cabe recalcar que desde la Agencia Metropolitana de Tránsito, perdón, de la Agencia Metropolitana de Control, también ejecutan o también sancionan a los libadores en el espacio público como este y ahí la multa corresponde al 25% del salario básico unificado. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la tarde. Helen, tú tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Juan Miguel, muchas gracias. Amigos, en otros temas les contamos que en Ecuador el 50% de niños de uno a cinco años son víctimas de violencia física o psicológica. Entidades no gubernamentales resaltan la importancia de trabajar en políticas públicas de prevención. Natalia Jiménez con más detalles en el siguiente reportaje. Estas imágenes impactaron a los ecuatorianos en los últimos días. Se trata de una mujer que golpeó a su propio hijo de dos años en la provincia de Tunguragua. No obstante, según Luz Ángela Melo, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF en Ecuador, se trata de una triste realidad que viven miles de niños en el país. En Ecuador, uno de cada dos niños entre uno y cinco años es víctima de castigo físico o mental por parte de sus cuidadores. Estamos hablando del 50%. En 2022, UNICEF ayudó a cerca de 20.000 niños que se encontraban en situación de violencia física o psicológica. El infligir castigo físico y mental a los niños está normalizado en el país. Ecuador no es la excepción en la mayoría de los países en América Latina y el Caribe. Además, de acuerdo a datos de la Fundación Aldeas SOS, las provincias con mayor incidencia de abuso físico y psicológico son Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo y en la mayoría de casos se atenta contra niñas. Físicamente, sexualmente, negligencia. El 52% de este grupo de niños que son agredidos, les llevan las niñas, las mujeres. Eva Peñafiel, coordinadora nacional de protección infantil y juvenil de aldeas de SOS, precisa que el maltrato es naturalizado en el país. Por ello, no todos los casos son denunciados. ¿Cuántos casos se agencian al interior de la familia, de familia empleada, familia de origen y no se está reportando también? Pueden ser cifras muchos más grandes. Los expertos advierten que las secuelas psicológicas afectan todos los ámbitos de la vida de los menores. Va a estar más propenso a problemas de ansiedad, a problemas de depresión y a privilegiar el castigo y la violencia cuando se enfrenta a situaciones complicadas. Niños que no van a aprender en la escuela, que no son felices. Posiblemente tengamos adultos que vuelvan a repetir este patrón de comportamiento, vuelvan a agredir a sus hijos. Por ello, las entidades no gubernamentales buscan fortalecer la prevención de estas conductas. Lamentablemente, estas cifras reflejan la realidad que vive el país, pero también ayudan a desnaturalizar esta problemática. Buscamos al Ministerio de Inclusión Económica y Social para conocer más datos. Sin embargo, señalaron que no contaban con información. Cifras recogidas hasta 2018 revelan que dos de cada diez niños tienen desnutrición en Ecuador. Para actualizar estos datos, el Instituto de Estadística y Censos INEC realiza una encuesta a escala nacional. La encuesta está diseñada no solo para medir los niveles de desnutrición, sino también determinantes que afectan el entorno de los niños como condiciones de vivienda, calidad del agua, vacunación, entre otros. ¿Cómo se llama? No, mamá. ¿Ah? Yo era mamá. Juan Pablo tiene tres años y según su mamá, los doctores en el último chequeo le dijeron que le falta desarrollar el habla. También que su estatura no está acorde con su edad. Sí me ha dicho la doctora que falta que hable un poco más claro, por la edad. Quizás la alimentación u otros factores no han permitido el desarrollo total de Juan Pablo, pero estos datos los determinarán los expertos del Instituto de Estadística y Censos, INEC, quienes realizan una encuesta de desnutrición infantil en el país. Esta es una ayuda muy grande para mí porque a veces no se tiene tiempo para ir al subcentro. La última cifra del Ecuador es del año 2018, que reflejó que 27.2% de niños menores de dos años tienen o padecen desnutrición crónica infantil. Para combatir la desnutrición, uno de los primeros pasos es medirla. Y para ello, el INEC tiene la responsabilidad de esa tarea. Según Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, la recolección de las muestras inició en abril de 2022 y según está planificado tener cifras reales de la situación de los niños en el Ecuador. Por ejemplo, en esta encuesta existen las mediciones de antropometría, talla y peso. Para eso hemos tenido el acompañamiento de UNICEF, que nos ha enseñado y hemos logrado tener los estándares para hacer las mediciones de la mejor manera, número uno. Número dos, también hacemos la medición de la calidad en el agua. Podemos evaluar si es que el agua que está llegando a los hogares y que consumen los hogares es o no de buena calidad. Un niño que consume agua de mala calidad tiene problemas, enfermedades diarreicas y un niño que tiene enfermedades diarreicas es un niño que puede padecer desnutrición. A escala nacional son 160 personas, entre técnicos y profesionales, que se desplazan por áreas urbanas y rurales obteniendo las muestras en diversas áreas. Medimos, por ejemplo, la nivel de hemoglobina en la sangre del niño. Un niño que tiene bajos niveles es un niño que tiene deficiencia en hierro. La encuesta está diseñada no sólo para medir los niveles de desnutrición, sino también determinantes que afectan el entorno de los niños, como condiciones de vivienda, calidad del agua, vacunación, controles prenatales, anemia, entre otros factores. A su vez, también en esta encuesta estamos aplicando un banco de preguntas para conocer el desarrollo cognitivo del niño a través del reconocimiento de objetos para ver si es que el niño está evolucionando de acuerdo a su edad. Todos estos elementos no son aislados, sino que de manera conjunta nos pueden determinar los estados nutricionales. Hasta la fecha se ha recogido datos de 10.752 niños y se presentarán los primeros resultados la segunda semana de febrero. Según las autoridades, esto permitirá crear estrategias para combatir la desnutrición infantil en el Ecuador. usuarios de implantes cocleares afirman que tienen problemas en la recalificación de su discapacidad una vez implantado el dispositivo que les permite escuchar. Desde el ministerio señalan que una recalificación no es obligatoria y en caso de cualquier irregularidad debe ser informado directamente a dicha entidad. Nathalie Jiménez nos cuenta más en la última entrega de este especial. En nuestro especial anhelo de vida les mostramos las realidades que enfrentan los usuarios de implantes cocleares como problemas respecto al costo de los repuestos, el plazo de garantía y el tiempo de espera para la reposición. Sin embargo, otro obstáculo que enfrentan es la recalificación de la discapacidad una vez que los menores son operados. Les han bajado la calificación, por ejemplo, en el caso de mi hijo, él tenía una calificación cuando fue bebito unos cuatro años del 80% de discapacidad. Ahora el carnet llega a los 40%. El hijo de Verónica fue operado a los 11 años. Ella afirma que el implante coclear es una forma de solventar la enfermedad, pero no es una cura. Nuestro primer pedido para las autoridades siempre ha sido la permanencia del carnet de discapacidad. Cuando ellos son operados es como que desapareciera su pérdida auditiva, cuando realmente el requerimiento es mucho mayor, porque solventar un equipo costoso, poder dar las terapias frecuentes que los chicos necesitan es una mayor inversión. Y agrega que algunos bebés que están a punto de ser implantados ni siquiera pueden acceder a la calificación. Tengo papitos de nuestro grupo que realmente ya no les quieren dar el carnet porque dicen que el momento que ellos ya reciben la cirugía del implante coclear, ellos ya van a escuchar y se van a oralizar. Evy Kishpe, director nacional de discapacidades, precisa que la recalificación de la discapacidad tras recibir el implante es opcional. El paciente, si cree que él quiere volverse a calificar, lo puede solicitar voluntariamente. No es que nosotros lo vamos a ir atrás del paciente a decirle, ok, como estás con el implante, te vamos a recalificar. Eso por ley no se puede al momento. Y afirma que la calificación a cualquier persona es un derecho, por lo que en caso de ser negada, debe informarlo al Ministerio de Salud. Si ellos creen que están vulnerando el derecho a la calificación, pues que nos informen para ver qué está pasando. A lo mejor el equipo calificador no está orientando bien al paciente y necesitamos analizar el caso. El Consejo Nacional de Discapacidades recuerda que la calificación es una valoración integral. La discapacidad es una condición permanente de una deficiencia física, pero se habrán dado cuenta de que cada persona vive de manera diferente su discapacidad. Entonces, esto tiene que ver con las barreras sociales. Es diferente, no sé, una persona en el ámbito rural que tiene una discapacidad, que no tiene caminos, que no tiene agua. En esta serie de reportajes hemos conocido a fondo los beneficios del implante coclear y también sus limitaciones. Sin duda es una oportunidad para ser empáticos con aquellos que afrontan patologías y realidades distintas a las nuestras. El 40% de los cánceres son prevenibles, por eso las autoridades recomiendan chequeos anuales y una vida sana para evitar enfermedades oncológicas. En el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, les informamos que en el Ecuador el último año se diagnosticaron 29 mil nuevos casos de cáncer. Hace seis meses a don Roberto le detectaron cáncer de próstata, estaba en el nivel 2 de 4. Me hicieron la vida ósea, como así, ahí en Cuenca, y ahí detectaron que ya tengo cáncer. Tratamiento a tiempo, medicinas y una operación en Solcaquito han permitido que en poco tiempo don Roberto tenga un buen estilo de vida, ya que la enfermedad oncológica está controlada. Sean ardencias, frecuentemente orinado, especialmente de las noches, cuatro, cinco veces, me detectaron y es que yo inmediatamente tengo que operarme. El cáncer que padece don Roberto, es decir, el de próstata, es uno de los más comunes en los hombres en el país, seguido de cáncer de estómago, colon y piel. En el caso de las mujeres, es mama, tiroides, pulmón también, que ya ocupa un buen lugar, y cuello uterino, que es lamentable, pero sigue siendo uno de los principales cánceres que se sigue diagnosticando, pese a que es prevenible. Este 4 de febrero se conmemora el día de la lucha contra el cáncer. La fecha nos recuerda que el 40% de los cánceres son prevenibles, curables, si son detectados a tiempo. Por ejemplo, en el cuello uterino, con el programa de vacunación, que considero debería considerarse una política estatal, vacunar a nuestras mujeres y hombres adolescentes contra el HPV. En el caso de cáncer gástrico, también el tamizaje oportuno del helicobacter pylori, que es un agente causal del cáncer gástrico. Y en campañas que han funcionado, por ejemplo, con la reducción del tabaquismo, que ha reducido el impacto del cáncer de pulmón, han demostrado que sí se puede prevenir el cáncer. En el Ecuador, el hospital de Solca recibe alrededor de 15 mil nuevos pacientes oncológicos cada año. La mayoría derivados de los sistemas de salud público y privados. Más o menos fallecen alrededor del 30% de los pacientes con cáncer. Cuando uno puede diagnosticar a tiempo, puede hacer un tratamiento curativo de primera. El punto es que en nuestro país, lamentablemente, todavía tenemos diagnósticos tardíos. Tenemos pacientes que llegan ya con enfermedades localmente avanzadas o avanzadas como tales, en las cuales, por más intentos que se haga, pues ya no se puede hablar de curación y en muchos casos ya se puede dar un soporte paliativo. El centro médico cuenta con maquinaria y tecnología para combatir el cáncer. Por ejemplo, esta última máquina comprada con un valor de 8 millones de dólares. Este es un True Beam, es un acelerador lineal de última generación. Nos permite hacer tratamientos de radiocirugía a los pacientes. Toma una tomografía en vivo durante el tratamiento y hace que el tratamiento sea exacto, que tratemos el tumor y protejamos todos los órganos sanos y se le genera el menor daño al paciente, dándole una posibilidad de eliminar su tumor. Según el Observatorio Mundial de Cáncer en el Ecuador, en 2020 se detectaron 29 mil nuevos casos de pacientes con enfermedades oncológicas. 16 mil corresponden a mujeres y 13 mil a hombres. Pero estas cifras, según los expertos, podrían aumentar para 2025 con una medida de un 17% más. Es decir, para ese año se podrían detectar 34 mil nuevos casos. En esta fecha también recordamos la valentía de los guerreros que con garra, esperanza y amor luchan contra el cáncer y no se rinden. Alrededor de 300 millones de dólares se requieren este año para poder responder ante las necesidades de los migrantes y refugiados que llegan a Ecuador. Esta cifra se proyectó en el plan de respuesta para refugiados y migrantes realizado por la Cancillería de Ecuador y una coalición de decenas de organizaciones y organismos internacionales. Veamos la nota preparada por Tomás Shofardi. Ecuador ya cuenta con un plan para responder a las necesidades de las personas refugiadas y migrantes de otros países por los próximos dos años. Este documento fue desarrollado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el GTRM, una coalición de varias decenas de organizaciones, entre las que se incluyen agencias de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Este plan, que fue presentado ayer a la comunidad internacional, determina que se necesitan movilizar 300 millones de dólares para atender a las necesidades humanitarias de estos grupos. Las necesidades básicas que las personas migrantes y refugiadas necesitan en la ruta y cuando llegan a sus países de acogida, todo desde abrigo, comida, albergue, todo lo esencial para mantenerse vivo, la verdad. Y estos 300 millones están proyectados para solventar las necesidades en el periodo de un año. ¿Qué garantía hay que se pueda conseguir esta suma de dinero? Si están garantizados, pues no, claro que no. Hay una conferencia de donantes, de hecho, en Bruselas el 16 y 17 de marzo, un poquito para dar la oportunidad a donantes de comprometerse a apoyar como a los países de acogida, de presentar sus necesidades. Ecuador es el tercer país de la región que acoge a migrantes y refugiados de Venezuela. Las estimaciones del GTRM apuntan que para finales de 2023 habrá casi 519 mil personas en el país. La verdad, estamos intentando de no solamente hacer un apoyo humanitario inmediato, estamos intentando de lograr lo que es la integración de las personas migrantes y refugiadas en sus países de acogida. La búsqueda de recursos para atender la inmigración venezolana resulta paradójica, cuando al mismo tiempo miles de ecuatorianos salen del país en búsqueda de un mejor destino en Estados Unidos. El representante del ACNUR aclara que la inversión para este grupo social beneficiará a todos los habitantes del Ecuador. Al final, las personas refugiadas y migrantes son una fuente de fortalecer la economía del país y una vez que se fortalece la economía del país, pues todos van a beneficiar lo que viven dentro del país. Los procesos de desplazamiento de grupos humanos son la evidencia latente de la desesperación por mejorar su calidad de vida. Muchos venezolanos llegan con esa ilusión y se encuentran con un país que los acoge, pero que no le alcanza para ofrecer servicios básicos y oportunidades, como les sucede a los propios ecuatorianos. Ojalá la comunidad internacional reaccione y contribuya con recursos para que todos los grupos humanos, independientemente de su nacionalidad, puedan integrarse y tener una vida digna. Seguimos revisando la información en 24 horas. Les contamos, un asalto cometido por dos delincuentes a bordo de una moto fue registrado por cámaras de seguridad. Sucedió en el sector de Puzuquí, en el norte de Quito. Alberto Luna visitó el lugar y recogió la preocupación que generó este hecho delictivo en los moradores. En el video se puede ver cómo la víctima del asalto arroja su celular apenas se acercan los delincuentes. El robo ocurrió el último fin de semana en la calle Paso del Sol, en el sector de Puzuquí, norte de Quito. El hombre salió ileso del robo, aunque perdió su teléfono. Así lo explica el presidente del Comité de Seguridad del Barrio. Fue domingo tipo 4 de la tarde que vino a cortarse el cabello. El momento que salió cortando el cabello le interceptaron con una moto a la mitad de la cuadra más o menos, como se puede ver en un video que subimos. Pero la moto ya se da antes de eso, unas dos vueltas aquí. Entonces ahí le interceptan con un cuchillo, se baja el señor que maneja, que estaba atrás de la moto, y le amenaza y él lanza el teléfono y logra escaparse. Las cámaras de seguridad del sector captaron varias veces a los delincuentes, sin embargo no hay una imagen clara de la placa de la motocicleta. En los últimos meses han aumentado los asaltos en esa zona. En la entrada de la calle, de la entrada del Guir, que tenemos allá, sí se reportó también un robo desolado a una señora. Hace dos días también, en la parte alta también se reportó lo mismo. El problema es que hay ciertas dudas que el barrio, no hay mucha gente en realidad, que camina, entonces las motos pasan y ahí aprovechan las circunstancias. Un gimnasio funciona en el sector y uno de los instructores explica cuándo crece el riesgo de sufrir un robo. Prácticamente a partir de las ocho de la noche y fines de semana esto pasa vacío, pasa botado y supuestamente se cometió ese asalto y aquí los moradores, los que vienen al gimnasio, están muy preocupados por la situación. Mientras que la dueña de una tienda esquinera con la autopista Manuel Córdoba Galarza explica que siempre debe atender detrás de las rejas para sentirse más segura. Aquí nosotros encerrados atendiendo bajo rejas porque no hay otra forma de decir, porque hay mucha delincuencia. Hace unos tres semanas también asaltaron al frente en moto, sacaron un bolso y se fueron. Entonces ahora tenemos que atender así. Cerca de ahí se encuentra la escuela de policía Alberto Enríquez Gallo, pero eso no ha evitado que se reporten hechos delictivos en ese sector. Robos, intimidación, consumo de licor y la presencia de habitantes de calle han identificado miembros de la Policía Nacional en el sector de la Plaza Victoria, esto es en el Centro Histórico de Quito. Para erradicar esta realidad, la policía realiza patrullajes y operativos en la zona. El Centro Histórico de Quito tiene dos realidades, una que es conocida a nivel internacional por turistas que llegan a recorrer sus lindas calles, también por su patrimonio arquitectónico. Una segunda y preocupante es la inseguridad que se registra en algunas zonas. Porque aquí hay bastantes ladrones, bastantes fumones, o sea, aquí hay también ruedas del paraguas, se roban el coche, todo aquí. Desde el bulevar de la 24 de mayo hacia las calles Zimbabura, Loja, Chimborazo, Ambato y otras vías, el panorama es de inseguridad. Siempre insegurita. ¿Y se ha escuchado de robos aquí? Ah, sí, puta, puta, eso ya es costumbre aquí, de que ya le han saltado a uno, que ya le han cogido a uno. ¿Se roban todos los días? Casi todos los días, todos los días casi. Según el coronel Patricio Vargas, comandante del distrito Manuela Sáenz, que corresponde a esta zona, las casas abandonadas también generan este ambiente inseguro. Hemos identificado efectivamente de que hay varios inmuebles que han sido abandonados en muchos casos, quizás por el tema de los defectos que dejó la pandemia. Y eso ha hecho que estas personas, habitantes de calle y también delincuencia común, se apropien de estos sitios para hacer una guarida. A esto se suma la presencia de personas consumiendo licor en los alrededores de la Plaza Victoria. Actualmente se realizan patrullajes, operativos y vigilancia negocios. No queremos generalizar, porque si hay gente que por diferentes situaciones económicas no tienen esa misma oportunidad, ese mismo acceso de mejorar su condición económica, pero lamentablemente la delincuencia común aprovecha de estos grupos para hacer su fachada. La policía también pide a la ciudadanía sumarse a la lucha contra la delincuencia con la colocación de cámaras y dispositivos de seguridad como un mecanismo de prevención. Atención al siguiente servicio social. Está desaparecida Lisette Fernanda Avilés Girón, a quienes ustedes ven en la fotografía. Fue vista por última vez esta mañana en el sector de Guajaló, en el sur de Quito. Viste jean azul, blusa blanca y zapatos deportivos blancos. Si usted tiene información, por favor comuníquese al 1-800-33-54-86. En el centro de fauna urbana en Tulcán aumentan los perros de calle y los ataques a los transeúntes. Los colectivos animalistas piden mayor control a las autoridades y también responsabilidad ciudadana. Jairo Jacome con un informe a esta hora. Jairo, adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Mientras varios caniles del centro de fauna urbana de Tulcán permanecen vacíos, se incrementa el índice de mascotas que deambulan tanto por las calles como los parques de la ciudad. Tulcán registra un alto nivel de abandono de mascotas en parques, calles y hasta basureros de la ciudad, aumentando el número de canes en situación de calle que deambulan e incluso agreden a los transeúntes. No nos olvidemos que en ese entorno muchas veces hay comida, hay gente que les proporciona alimento y también pues eso hace que algunos perritos tomen un estado de agresividad por defender su espacio, por defender su territorio y muchas veces han generado algunos incidentes a la ciudadanía. Hace casi un año entró a funcionar el centro de atención temporal para canes recuperados que posteriormente son entregados en adopción, pero las personas lo confunden con un albergue para deshacerse de sus responsabilidades con las mascotas. Un perrito es parte de la familia, muchas personas lo compran el perrito porque es chiquitico, como bien lo decía y dicen es que es chiquitico, ahora sí voy con el perrito de arriba para abajo. Una vez que crece el perrito como que se cansan las personas y lo dejan y eso no es así. Existe una ordenanza para aplicar sanciones a quienes maltraten o abandonen a sus mascotas, así como de igual forma los propietarios de canes que ataquen a las personas en los espacios públicos de la ciudad. Nosotros hemos palpado cómo es la irresponsabilidad de la ciudadanía que muchas veces deja sus canes principalmente afuera, en la calle, no tiene cuidado, no tiene compromiso y respeto por los derechos de los animalitos. El abandono de mascotas incrementa el número de canes de calle que a la vez generan temas de basurales, insalubridad y deterioro del ornato urbano. Tenemos responsabilidades como brindarles techo, alimentación, agua, un espacio donde puedan jugar y como siempre decimos, ellos son seres sintientes, por lo tanto los debemos cuidar y proteger. Pese a las campañas de esterilización, no se ha logrado frenar el crecimiento de canes y felinos, por lo que aumentan las mascotas deambulando por las calles y parques de la ciudad. Los colectivos hacen un llamado a la sociedad para tener mayor responsabilidad con sus mascotas. Con este informe retornamos a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Muchas gracias. Amigos, este 4 de febrero se estrena la obra El Fantasma de Caterville en el Teatro San Gabriel de Quito. Nathalie Jiménez con más detalle. Nathalie, adelante. ¿Qué tal compañeros, amigos, televidentes? Muy buenas tardes. Yo me encuentro nada más y nada menos que en el escenario del Teatro San Gabriel. Y como ustedes pueden observar, a mis espaldas ya están todos los personajes y el elenco preparándose, practicando para esta maravillosa obra que se estrena justamente este 4 de febrero. El Fantasma de Caterville es una obra de Oscar Wilde y justamente para que nos den más detalles sobre la obra nos encontramos con uno de los protagonistas, parte del elenco. Muy buenos días. Cuéntenos un poco, esta obra es muy divertida, también un poco de suspenso. ¿Qué se puede esperar? Bueno, lo que podemos esperar de primera mano es un evento que no se ha visto antes. Tenemos 70 artistas en escena y tenemos montones de cosas que van a pasar en el musical. Vemos que los actores, los protagonistas, están desde edades muy chiquitas. Así es. Bueno, aquí no está todavía la orquesta, pero tenemos tanto adultos como niños dentro del elenco. Precisar que esta es una obra teatral musical. Así es, es una obra de teatro musical que conjuga el teatro, la danza y el canto. Apto para toda la familia. Así es, es una obra familiar. ¿Cuánto tiempo de preparación han tenido ustedes para esta obra? Hemos tenido varios meses en los que hemos ido preparando estas tres disciplinas. Tres disciplinas. Cuéntenos, sin darnos mayor detalle de la obra, para que la gente tenga mucha curiosidad de venir hasta acá, hasta el Teatro San Gabriel, ¿en qué se basa un poquito? ¿De qué se trata? Tenemos una obra que es adaptada de la literatura de Osser Wilde y tenemos como toda una puesta en escena en la que tenemos orquesta, tenemos canto, tenemos danza, tenemos actuación, tenemos varios artistas que nos van a contar esta historia, que es una comedia. Este 4 de febrero es la presentación. Así es, y es única función, así que no pueden perdérsela. ¿En dónde pueden comprar las entradas? En la boletería del Teatro San Gabriel. ¿Cuánto cuesta? 15 dólares. Nuevamente la invitación para todos los quiteños y todas las familias. Claro que sí, queremos invitarles este sábado al Teatro San Gabriel para ver El Fantasma de Canterville. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos viendo toda la preparación de esta hermosa obra que se estrenará este 4 de febrero y que de hecho será la única función, entonces usted no se puede perder la oportunidad de disfrutar de este musical teatral. Y al escuchar unas entradas, las pueden conseguir en la boletería del Teatro San Gabriel. Esta información que les traemos, volvemos con ustedes. Estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti Nati, muchas gracias. Amigos, se terminó el tiempo de las noticias.